Aleluya Continúo orando, dando gracias por tu vida, por tu salud Es un continuo clamor en la presencia del Eterno Es continua oración Hablando la palabra, proclamando la palabra sobre tu vida Que es la medicina para tu cuerpo Hablando a cada célula de tu cuerpo Hablando la vida de Yeshua Sobre cada célula de tu cuerpo Tus pulmones bendecidos Tu corazón bendecido Tu hígado bendecido Tus riñones bendecidos Tu vida entera en continua bendición Se manifiesta en tu vida la gloria del Eterno Haciendo que tú seas saludable Llena de gozo Llena de vitalidad Libre de toda enfermedad En el nombre de Yeshua Nuestro Mesías Aleluya Aleluya Toda tu familia bendecida Toda tu familia bendecida Sobrenatural provisión en tu vida Sobrenatural multiplicación en tus finanzas Toda tu familia Toda tu familia caminando bajo cielos abiertos Toda tu familia viviendo experiencias reales con el Eterno A través de Yeshua, nuestro Mesías Tus nietos, tu nieta, tus nietas Tu hijo, tu hija prosperan Tu hijo en su matrimonio es prosperado en sus negocios Milagros creativos en sus negocios Llamamos a los mejores inversionistas que vienen a la vida de tu hijo Le va bien Les va bien Les va bien Les va bien Les va bien Siempre les va bien Y a ti, amada A ti Te va bien en tu salud Aleluya Estoy impactado Al ver los diseños del Eterno para ti Bendecida Sonríe Sonríe Preciosa hija del Eterno Sonríe Alégrate, alégrate Deleítate en su presencia Porque en su presencia tú tienes plenitud de gozo Plenitud de gozo Amén